Bienvenidos a The Case, soy Lucas Hernández y vamos a ver lo que hay aquí dentro de esta maleta. Esta foto es el cumpleaños de mi hijo Martín, la verdad que es un día muy especial para mí, con mi mujer, con Amelia, la madre de mis dos hijos y la verdad que es una foto increíble, fue en Cerdeña, me acuerdo, fuimos toda la familia, estábamos Amelia, mi hijo Martín, su madre, mi amigo Darío, mi amigo Camacho, Perico, bueno éramos como ocho o nueve personas, quise hacerle el cumpleaños a mi hijo con lo que más le gusta que son los dinosaurios y bueno pues esta foto representa pues lo que soy yo, lo que quiero en mi vida que es mi familia, mi hijo, mi mujer que es Amelia y bueno ahora a la pequeña Nieves que en esta foto no está pero, pero bueno, nació más tarde. Ah, mi tatuaje, bueno aquí es mi tatuaje de la Gaisa, fue mi tercer tatuaje, bueno mi primer gran tatuaje por así decirlo, bueno a la Gaisa me la hice porque me encanta esa cultura, no, me encanta el arte, en esa época pues me encantaba, me encantaba todo lo que venía siendo la cultura asiática, China y la verdad que pues fue como un flash que me vino a la cabeza y me quería hacer algo aquí en el costado y me vino a la cabeza pues el representar, el hacer la Gaisa que es lo que representa pues un poco el arte que me gusta, sobre todo en esa época que estaba muy enfocado en el arte y bueno pues decidí tatuármelo y este es mi primer gran tatuaje y la verdad que pues le tengo un cariño también enorme a mi tatuaje. Bueno, esta foto es con mi hermano Teo de vacaciones, bueno creo que esta imagen lo representa todo, es una persona muy importante en mi vida al que le tengo muchísimo cariño, pese a que él esté en Italia, en Milán y yo aquí pues estamos casi todos los días en contacto, nos apoyamos siempre mutuamente, esto del mundo de fútbol sabemos que no es fácil y bueno en los momentos más complicados estamos el uno con el otro y bueno pues creo que esta foto se ve, lo alegre que estábamos los dos juntos y pues el poder pasar unos momentos juntos siempre nos gusta, esto fue en verano cuando tenemos las vacaciones y bueno fue una noche, así que fue una noche también para el recuerdo porque siempre que me puedo juntar con él pues estoy estoy muy feliz. Esta foto es una foto que se hizo viral del día que ganamos la Champions con el Bayern, bueno la verdad que con toda la euforia, con toda la emoción de haber ganado este gran trofeo que era un trofeo que siempre he querido, siempre he buscado pues la verdad que estaba ahí y me acuerdo que la foto me la hizo Javi Martínez, me dijo pues ponte para hacer una foto y dije bueno me pongo la copa en la cabeza y me acuerdo que esta foto fue viral pero bueno es un momento, fue un momento muy gracioso, un momento de eso, de no pensarlo, de euforia, un grandísimo recuerdo, ganar este trofeo que es la Champions, es uno de los, bueno es el trofeo más grande al nivel del club en Europa y bueno pues haberlo conseguido estoy inmensamente feliz y bueno pues esta foto se debe a ese momento en el que me pongo yo la copa en la cabeza. Bueno esta foto con mi abuelo, mi abuelo para mí es una persona muy importante, es mi padre, mi abuelo, una persona que siempre me ha apoyado, siempre nos ha ayudado tanto a mí, a mi hermano como a mi madre y bueno pues esta foto fue pescando, es una de mis pasiones, el pescar, siempre que tengo un poco de días libres pues y estoy en Francia, me voy con mi abuelo a pescar, es una de sus pasiones también y bueno pues esta foto refleja, ¿no? Se ve mi cara de feliz junto a mi abuelo en una barquita pescando los dos, un momento mágico y que siempre que puedo pues intento ir allí a pasar el tiempo, a desconectar también del mundo del fútbol que es que es importante y me quedo ahí con una felicidad a la de mi abuelo. Bueno este, esto fue el día que ganamos el Mundial, que decir, creo que fue junto a los nacimientos de mis dos hijos el día más feliz de mi vida, increíble, ¿no? Ganar esto es lo mayor que le puede pasar a un futbolista, es un sueño, es que no es ni un sueño, es algo que tienes en un lado de la cabeza pero nunca puedes imaginarnos en poder ganar un Mundial y bueno esta foto salgo mordiendo la medalla de la victoria, que por cierto es en la que dio mi madre y nada, un momento increíble de muchísima felicidad, un día mágico, un día para la historia de Francia, un día para mi historia y bueno un recuerdo para toda mi vida, para toda la vida de mi familia y para sobre todo toda la vida de los franceses, un momento mágico. Bueno, esto es mi primer trofeo con el club que me vio crecer, el Atlético de Madrid, mi primer gran trofeo, la Europa League y bueno un momento también increíble, ¿no? Fue mi primer gran título a nivel profesional y bueno, el primero luego de una larga trayectoria hasta el día de hoy y esperemos que sigan viniendo más trofeos. Pero este trofeo también será especial porque fue mi primer título con el Atlético, la final contra el Marsella que fue en Lyon y fue un momento también increíble. En las gradas también estaba toda mi familia, estaba Amelia también embarazada de Martín y me acuerdo perfectamente, ¿no? De ese día, de este partido y de la victoria que hicimos también. Un momento increíble, el principio de una carrera mía que bueno, que a día de hoy pues voy a intentar seguir ganando mucho más títulos. Este soy yo de pequeño, bueno, la infancia, ¿no? La infancia siempre quedan bonitos recuerdos, ¿no? El pasar las navidades porque veo que por aquí detrás también hay un árbol de navidad, así que imagino que serían navidades. Yo me acuerdo que los pasaba en casa de mis abuelos con mi hermano y bueno, con mi tío también, que siempre en navidades nos juntábamos la familia para cenar el 24 y luego comer el 25 el día de navidad. Y bueno, qué decir, ¿no? Cuando eres niño, cuando eres inocente, cuando no te enteras de nada, ¿no? Solo vivir y bueno, pues la verdad que siempre son bonitos recuerdos, ¿no? Volver a ver imágenes como esta, también recordar las navidades que siempre hemos pasado junto a mi hermano y mi familia allí en Francia con mis abuelos y pues esta foto solo da bonitos recuerdos y bueno, pues ahora, ya que uno es mayor, pues a los hijos hay que hacerles disfrutar y que también pasen estos bonitos momentos. Bueno, pues de aquí os voy a regalar mi camiseta para la subasta. Es una camiseta con la que jugué contra el Borussia Dortmund en el Allianz Arena que ganamos y bueno, para la subasta, así que ahora mismo os la voy a firmar y la voy a meter aquí en la caja. Para la subasta. Bueno, dejo el de Keyes para el próximo jugador.